Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Llegó la mamá de la plataforma. Y no es Chedi. Eh, para que sepa, llegó Lissandra. José Zapata, mi hermano, gracias por estar aquí. Dale, Liz. Nuevo, nuevo, nuevo. No, 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 José. Yo no lo había visto. No, José, he estado aquí. José siempre ha estado aquí. José sí. Ah, bueno, yo no lo había visto. Sí, sí, yo sí, claro. Eh, mira, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando? Brechando con Lissandra tempranito hoy. Ay, ciérrenla, por favor. Ay, mi amor. Te tengo, te tengo una que nadie te tiene. Ah, sí, sí, ¿qué está pasando? Pues, tú sabes que yo me paso ahí, después que yo hago mis cositas en la casa, tú ya dejame abrechar. Ay, 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 ¿qué abrechaste hoy? Y me voy para, me fui para, todos los días yo voy para extremo, extremo, pero nunca pasa nada, tú sabes, del otro mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque, espérate, tú quieres decir que el programa te ha echado, ¿cómo que no pasa nada del otro mundo? No, no, o sea, no, que no, no, no hay, tú sabes, así como eso bochinche y esa cosa. Ah, ya no hay bochinche, no hay bochinche. Ay, ay, pero no de esta dimensión de hoy para mí. ¿Qué pasó hoy en de extremo, extremo? Dime. Bueno, pues que Jenny Blanco, ¿sabes quién es Jenny Blanco? Claro, la que no es Jenny Rojo. Ajá, la que no es Jenny Rojo, o negro. Dale. Bueno, pues ella, ella viene y está presentando a Johnny Vázquez. Ah, el garrote. Y dijo que estaban todos vestidos de verde, estaban todos vestidos de verde. Se llama el garrote. El garrote, que están apoyando a Michael Miguel, que es de las estrellas. Bien. Entonces, yo vi a alguien en el chat que dijo, Jenny, no involucre a Michael Miguel, que tú estás apoyando el equipo de Robinson Cano. ¡Oh! ¿Y por qué será? Que ella está apoyando a Robinson Cano. Eh, entonces, ¿qué, qué, 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 y para ti, para ti, ¿qué tú crees que hay? ¿Crees tú que Robinson está arrullendo, como decimos en buen dominicano, con Jenny Blanco? Está en mangadera, es lo que tú quieres decir. Eso dicen, eso dicen. Ay, Lizandra acaba de decir que ella piensa que Robinson Cano y Jenny Blanco, que no es Jenny Rojo, está mangando con Robinson Cano. Ay, 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 ay. Se chisme está bueno. Ajá, y me di cuenta porque yo chequeo los chats cuando están en vivo, mi amor. Y la gente comenzó entonces a cuestionar de que Robinson se está comiendo esa carne. Parece que sí, porque fue, parece que fue una persona que sabe específicamente eso, porque fue una sola persona que dijo eso. Bueno, tú sabes que entre ellas saben todo lo que está pasando, ¿eh? Pues claro. Que por cierto, Caroline Aquino subió en estos días unas fotos con ella y sus hermanas. Oígame, pero qué familia más linda. Como cinco hermanas y entre prima y cosas, pero lindas, bellas, hermosas. Sí, 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 una cosa, una cosa para ser cocote. Dale, sigue. Eso parece que corre la familia, ¿será? Ay, sí, bellísima, sigue, sigue, juchi, juchi, juchi. Ay, mira, tú no sabes que yo estaba mirando el segmento de Top of Point. Ay, de Top of Point. El cuerpo jode. Sí. El cuerpo jodido. Dale, sigue. Ajá, en el Instagram dice que de Tim Cane. Sí. Que dijo, este, que fue, de lo de, mira, de lo de Piqué y Shakira, venga, vamos a suponer. Sí. Dice que Piqué dejó a Shakira. Sí. Por una vieja, dice a los foques, ¿verdad? Perdónenme que lo mencione, pero yo soy, yo soy una. Dale, dale, del innombrable. Tú sabes que estoy mirando. Quincón, 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 el innombrable. El innombrable, Quincón, Quincón o Kiko. Dale, dale. Dice que Shakira dejó a mí, que Piqué dejó a Shakira porque es vieja, porque está vieja. Oh. Y entonces. Eso lo dijo quién, Top of Point o Santiago. No, eso lo dijo Santiago, de Top of Point y otra cosa. Bien, 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 excelente. Entonces dice que está vieja. Entonces, esto es yo que le estoy preguntando a Kiko. Sí. Entonces, Kiko, cuando tu mujer se ponga vieja, ¿tú la vas a dejar por otra? No, 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 no se puede. Eso no está bien. Porque cuando la mujer se pone más vieja, cuando la mujer se pone más vieja, uno no se pone más joven. Vamos a estar claro. Lo que yo creo es que cuando el hombre se está poniendo viejo y comienza a buscar, ver a la jovencita que él le dobla la edad, ya el hombre lo que está exponiéndose es de relajo. De relajo. De relajo. Porque las muchachitas le van a hacer lo mismo. Es lo que está evaboseando comida. ¿Eh? Calentando comida para que otro termine de comérsela. Vamos a estar claros. Exacto. Vamos a respetarnos. Dale. Vamos a respetarnos, Kiko. Entonces. Sigue. Exacto, Kiko. Mira, a ver. Entonces, en el cemento de Topo Point, tú sabes cuál fue la sorpresa que le llevaron, ¿verdad? ¿Cuál fue la sorpresa? La esperada sorpresa que anunciaron como tres días. Dale. Dice que una muchacha que se llama, Dice Tim Cam, yo nunca la había visto. ¿Y a qué se dedica esa? Yo no sé, pero Dice que supuestamente Topo Point se pone a brecharla en el Instagram y a mirar. Y cuando se la llevaron se puso nervioso el tipo. Oh, ¿y por qué se puso nervioso? Pero estaba buena la tipa. Él dijo, él dijo que no, que él no la brechaba, ¿verdad? Porque le preguntaron, ¿tú sabes quién es Tim Cam? Ah, yo no sé. No, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, Chimo. Y tú la miras en el Instagram. No, yo no, yo no. Y cuando la trajeron, muchacho, se puso blanco. Él es prietito y se puso blanquito. Morado, morado. Los prieticos se ponen morados, eh. Y entonces, y el desenlace, dame, señores, este chisme está bueno. Pues el desenlace tuvo que, pues el desenlace tuvo que aceptar que sí, que la chequeaban en el Instagram. Oh, ah, entonces ese era el regalo, eh. Ese era el regalo. Aquí estamos engañando mucho. Para que sepa. Aquí estamos engañando mucho a los seguidores, eh. Mira, tú no sabes lo que yo vi en una cosa, en una plataforma. ¿En cuál? ¿Qué tuviste? Estaban hablando. Ay, ¿de qué? De lápiz. Ay, cuidado que el lápiz no es malo, el lápiz es consciente. Dale. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues el que escribe. Vamos a ponerle el que escribe. Dale. Los colaboradores del que escribe. Sí, ¿qué dijo el lápiz? Están tomando, que están, no, están tomando malas decisiones, dice el de la plataforma, que no la puedo decir porque es una palabra que termina con time. Ah, ok, ok, está bien. Olvídate del nombre. Y sigue, 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 sigue. Este chisme está bueno. Entonces, él está diciendo. Sí. Que los colaboradores están tomando malas decisiones. Ajá. Porque dicen que no hacen publicaciones del papá del rap. Pues, es verdad, tienes razón. Ahora, yo te paso una pregunta a ti. Yo te paso una pregunta a ti, escúchame que te interrumpa. Dime. Por si acaso tú te estás desayunando con chisme, estás almorzando con chisme y estás cenando con chisme, porque tú te encendías con todo tu chisme. Tú como que, ¿verdad? Ah, porque, mira, yo me levanto muy tempranito a hacer mis oficios para coger mis informaciones. Ay, Dios mío, chismeando con Lisana. Para que se haga. Ajá. Esto no está fácil. Mira. Y entonces, ellos dijeron, él dijo, que lo que hacen las publicaciones están, tú sabes, él tiene que buscarse a otra gente que le haga sus publicaciones, porque con lo de Shakira, ellos tiraron esa canción que él tiró, y ¿qué pasa? Que se quedó atrás. Atrás, muy atrás. Muy atrás. Entiendo. Sí, es verdad, tiene razón. Entonces, por eso es que yo pienso que Kiko y el Alfa se están burlando de él, ¿entiendes? Es real, pero eso tú lo sabes, que es así. Porque no está cogiendo mucho view. Pero que también el Alfa tiró un video en el día de hoy, que lamentablemente está apagado por el sonido de Shakira. Ahí está, yo lo vi recomendando a que sigan la página. Está apagado. Está bien. Ok, pero estamos hablando del que escribe, porque él lo que pasa es que los asesores debieron de haberle dicho a él que no tirara eso, pero que ellos, él también dice, el de la plataforma, que el que escribe hace lo que le da la gana. Real, es verdad, pero tiene razón. Está entendiendo que es lo que él dice, porque ahí no se sabe si son ellos o es él. Real, real, real. Ok. ¿Qué más? Entonces, te quería decir que ahora mismo Shakira tiene 74 millones de vista. Le rompió el récord a Despacito en una semana. Entonces, ella fue en un día. En un día. Ella fue en un día. En un día, sí. Entonces, dice que Shakira tiene 74 millones, anuelta en segundo lugar. Sí. ¿Y dónde está el que escribe? ¿Dónde está el que escribe? Es que lamentablemente es así. La figura es la figura que se llama los créditos. Es como lo que escribimos comedia. El que se la come es el comediante. Exacto. El libretista. Coño, qué buena comedia hizo fulano, pero el libretista, ¿qué fue el que le escribió? Nadie le da el crédito al libretista, lamentablemente. Exacto. Es así. Ahora te voy a dar una última información. Dale. Ey, encendía, me gusta. Llegate organizadita hoy, compadre. Y hablo esa. Oh, sí. Tú tienes esa boca como un tirapida. Yo no sé si esta te va a gustar o no. Dale. Te quiero hablar de Manolo. Ay, espérate. Cuidado que no quiero perder sueldito que tengo en el análisis jocoso. No, porque no eres tú. Te voy a hablar del análisis jocoso. Dale, dale, dale. Dale. Estaba, tú sabes que yo me pongo ahí a brechar y me puse a brechar y a mirar los comentarios. Entonces los seguidores no están conformes. ¿Por qué no están conformes los seguidores del análisis jocoso? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ellos están diciendo que el contenido que está haciendo Manolo está siendo atrasado porque la información que están haciendo es atrasada. Espérate, ¿cómo así? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame bien. Porque si hacen un contenido, vamos a suponer, de Shakira que pasó ayer, ¿verdad? Sí. Lo graban ayer o hoy y lo tiran mañana. Sí. ¿Está entendiendo? Exacto. O sea que ya está viejo. Ah, ya estoy entendiendo, sí. Entiendes que Manolo tiene que ponerse para lo suyo porque está tirando cosas que ya no, tú entiendes, que ya están pasadas de noticias o que ya no. Ok, 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 ok. Ah, no, no, no. Así que quiero darle ese consejito a Manolo que se ponga para lo suyo y tú entiendes. No, no, está bien. Algo, algo de Cora, de Cora, que como dice, como decimos los Boris. Bien, bien. De Cora. No, 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 ya ese consejo ya está cogido. Juan, ¿y qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te abstrame.